Se inició la séptima entrega de canastas individuales de Junaef, beneficio que aplica únicamente durante el periodo de suspensión de clases y para alumnos que hacen uso frecuente del beneficio. En este caso, la entrega comenzó en la Escuela Alenas Histórico de Portomont, donde se entregaron 440 canastas. Esta es la séptima entrega de Junaef, las canastas de alimentos de los estudiantes que poseen una vulnerabilidad que está dentro de los rangos, que compromete la entrega de alimentación. Desde la primera entrega que se hizo en marzo, cuando ya se terminó que no había clases, a esta fecha también se han ido aumentando la cantidad de canastas que se les ha entregado los establecimientos. En este colegio, por lo menos, llegamos hoy día a un 98% de alumnos que reciben la canasta y corresponde al alimento que el niño recibiría en 15 días en el desayuno y en el almuerzo. Esa es la ración que se entrega cada canasta para 15 días. Este colegio, digamos, tiene adicionalmente el uso, digamos, de la entrega de material físico, pero también trabaja con diversas plataformas, comenzando por las plataformas que tiene a disposición el Ministerio, pero también tiene plataformas propias que permiten que cada profesor haga un seguimiento de lo que va aprendiendo cada estudiante y reforzando también a aquellos que tienen mayor dificultad. Así que se ha hecho un muy buen trabajo por parte de los docentes directivos y los profesores de este colegio para atender ya casi al 98% también de esos estudiantes. O sea, tienen muy pocos alumnos que no se han podido, digamos, mantener conectados o que se les hace más difícil por diversas situaciones acceder, digamos, a este proceso de aprendizaje diferente. Por su parte, la Ceremia de Gobierno Ingrid Chetino valoró el proceso y la importancia de este beneficio para las familias, especialmente a los niños. Estamos en la Escuela de Alerza Histórico, junto a la Ceremia de Educación y al director del establecimiento, acompañando en esta séptima entrega de las canastas. Pudimos conversar con los apoderados, conversar con los asistentes de la educación, conversar con la jefe de UTP para ver cómo había sido la recepción, si habían tenido algún problema. Pero más que nada quisimos desde el terreno, desde la práctica, saber cómo ha sido la recepción de esta canasta, pero además saber cómo lo están pasando los niños, qué es lo que ha pasado con ellos, si están recibiendo sus guías de apoyo desde la unidad técnica pedagógica. Y de verdad han sido bastante buenas las opiniones que hemos podido rescatar de los apoderados. Ellos creen en realidad que este apoyo es significativo en sus hogares, esta canasta. Y por supuesto que también aprovechan de pedirnos que sigamos como gobierno entregando esta ayuda que ha sido fundamental en sus hogares. Así que nos llevamos este mensaje. El director y todo su equipo técnico pedagógico están en la escuela. Recordar que esta es una escuela con un 98% de vulnerabilidad. Es por ello que le llega casi al 100% de sus alumnos. Y eso es bastante positivo. No han tenido ningún problema. Pero desde hoy día, desde este terreno, junto a la Ceremi, podemos constatar directamente la situación de este establecimiento educacional. Damaris Vera, una de las apoderadas beneficiarias, señaló que esta ayuda llega muy bien, ya que es súper necesaria considerando el contexto en el que estamos. Me ayuda harto porque como ahora tú dices antes, las cositas igual hacen falta. Y como somos los tres, no más, madres solteras, somos solos. Encima arrendamos también. Me ayuda harto a las cositas. Oye, y bueno, ¿para cuánto te alcanza esto todo el mundo? No, llego bien, porque me dan dos canastas al menos y llegamos bien con eso. Hasta el momento todo bien. Yo por lo menos como apoderada he estado en buenas las cajas que han dado. Ningún reclamo. Todo buena calidad y nada que decir. Las frutas por lo menos a mí me han llegado bien. Las verduras que entregan también me han llegado en buen estado. Según se indicó, para el proceso de entrega de canastas, cada sostenedor debe disponer, para el personal que ha sido denominado para esta acción, los artículos necesarios para la prevención del COVID-19. Cabe recordar que la primera versión de esta canasta individual comenzó a ser entregada el 18 de marzo y el 12 de agosto comienza su séptima versión de entrega a 12.623 establecimientos a todos los niveles educativos en todo Chile, la que concluye el próximo 24 de agosto.